El GAULA Militar y el CTI de la Fiscalía capturaron a cuatro presuntos integrantes de la banda, los del Hotel Berrio Ingenio, dedicada al desplazamiento urbano y a la extorsión. Estas cuatro personas fueron detenidas durante eligencia de registro de allanamiento en vivienda de Cali Jamundí, Tuluá, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, junto con unidades del Grupo GAULA Militar. Los cobijados con la humedad judicial, quienes no se allanaron a cargos, son Julián Alfonso Acosta Quina y Rodrigo Padilla Delgado, en establecimiento carcelario y medida en lugar de residencia contra los otros dos supuestos miembros de la banda criminal, Marta Lucía Hinao Montoya y Carlos Alberto Várez García. Durante los allanamientos fueron incautados armas de fuego, dos revólveres calibre 38, una pistola 9 milímetros marca Jericó, cuatro teléfonos celulares y un vehículo BMW.